recalculando recalculando viendo la dirección que vamos si no perdemos si no perdemos tenemos en nuestro auto modernos y también nuestros celulares un programa que se llama gps en inglés gps en castellano me imagino en este programa nos ayuda a llegar al destino que tenemos planeado vamos para allá y el gps o el programa gps no sé cómo le dicen te ayuda a saber dónde tú vas el día que tú naciste y lo he dicho muchas veces fue el día que el eterno ya no podía vivir más sin ti y te dotó de herramientas especiales que sólo tú tienes tú eres la herramienta especial del creador nadie más tiene lo que tú tienes y el eterno está esperando de ti que te conviertas en esa herramienta especial en su mano increíble la idea aquí es no estar fijándose en el otro fulanito es tal fulanito es tal el otro día aprendí de la naturaleza que muchos pescaditos que están corriéndose de predadores terminan cayendo en la boca de otro predador a la velocidad completa también no para atrás también no para atrás también los lados también pero no se fijan adelante y llegan y se le meten a la joscada de otro predador porque porque están fijándose en otro no se están fijando en ellos mismos si ese pescadito estuviera viendo adelante podría esquivar el predador en frente pero porque está fijándose en este está fijándose en el otro está fijándose para atrás termina en la boca de su predador la idea obviamente es que tú te fijes en tu trabajo no te fijes en el otro me da risa que el otro día alguien me estaba criticando en un vídeo que dije que tú tienes que convertirte en tu mejor versión y esta persona estaba criticando porque no estoy viviendo lo que cree que yo tengo que convertirme en realidad las cosas esa persona tenía que estar fijándose en su versión así que yo me tengo que fijar en mi mejor versión eso es muy importante en vez de estar fijándose en fulanito es tal fulanito es tal fulanito es tal fulanito es tal fíjate quién eres tú y dónde vas para no caer presa de un predador en frente de ti hay que estar fijándose y convirtiéndose en tu mejor versión porque el eterno espera eso de ti y cuando tú vivís tu mejor versión todo todo el eterno te va a ayudar asistencia divina va a llegar tu asistencia sólo tenés que estar fijándose en el camino que el eterno tiene para ti es muy importante es verdad es verdad shalom aleichem